Música Muy buenos días, queridos hermanos. Comenzamos una nueva semana, la número 4, en esta programada para 5 semanas de devocionales, en estas cartas breves del Nuevo Testamento, que están siendo de muchísima bendición y que a muchos de nosotros nos están sorprendiendo. Una hermana me decía cuánta bendición ha sido para ella descubrir la segunda carta de Juan. Y estoy seguro que el Señor tendrá cosas muy especiales también para ella en esta semana en la tercera epístola de Juan. Ayer Germán nos introducía al estudio de esta tan breve carta, pero con un contenido tan directo y especial. Tituló su mensaje Recordado por sus hechos y nos habló de una recomendación consistente, un reconocimiento cariñoso y un reproche contundente. Y él alteró el orden para acabar, diríamos así, con la parte más dura de la carta, en el reproche a esta persona que estaba en medio de la iglesia, adueñándose de ella y sentándose, diríamos, en el trono de la iglesia en el primer lugar. Bueno, pues nosotros hoy nos toca hacer una introducción y vamos a leer los primeros cuatro versículos. El anciano, al amado gallo, a quien amo en la verdad. Amado mío, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo tú andas en la verdad. Yo no tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Vuelve a estar en primera plana el tema del amor y de la verdad. Cuatro veces le va a llamar a gallo amado hermano y luego destaca en varios momentos, en varios párrafos, la importancia de andar en la verdad. El propósito de la carta de Juan a gallo es elogiar a gallo por su hospitalidad y animarlo en su vida cristiana. El autor de esta carta es el apóstol Juan y esto prácticamente no lo discute nadie. El destinatario, pues, es gallo, un cristiano eminente de una de las iglesias conocidas por Juan y por todos los cristianos. Germán nos decía que hay quienes sospechan que en realidad Juan no había visitado presencialmente la iglesia todavía. Es una especulación de la que no podemos estar seguros, pero tal vez por algunas frases es posible que en realidad no les conociera y se propusiera visitarles porque en realidad había varios temas que él quería hablar en persona. La fecha, alrededor del 90 d.C. y Juan escribe desde Éfeso. ¿Cuál es el marco histórico de la carta? Los líderes de la iglesia viajaban de pueblo en pueblo, ayudando a establecer nuevas congregaciones. Dependían, obviamente, de la hospitalidad de los creyentes y Gallo era uno de los que acogían, abría su hogar y recibía a estas personas y les daba sostén para ayudarles en el ministerio. Y esto sin duda demandaba una actitud de confianza, de esfuerzo y de generosidad. El versículo clave de la epístola probablemente sea el versículo 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Las personas claves en esta breve carta son cuatro. El propio Juan, que escribe la carta, Gallo, el destinatario, Diótrefes, el que se estaba adueñando de una iglesia probablemente cercana y vecina a la iglesia de Gallo, y luego también Demetrio. Por una invitación especial o por una visita inesperada llegan personas a nuestra casa que nos dejan los pisos sucios, más ropa que lavar, más vajilla que limpiar, horarios que se nos han alterado, gastos personales con los que no contaban y una serie de inconvenientes. Desde el dar a una comida hasta proporcionar una cama, la hospitalidad es costosa en tiempo, en energía y en dinero. Pero la forma en que tratamos a los demás revela nuestros valores verdaderos, lo que es importante para nosotros. Vemos a las personas como objetos o inconvenientes o como una creación única de un Dios amoroso. ¿Y qué es lo más importante para Dios? ¿Una persona o una alfombra? ¿Una persona o una casa limpia? ¿Una persona o un sofá o unos muebles que no queremos manchar? Por eso es que la hospitalidad es una virtud cristiana, probablemente muy caída fuera de uso en nuestros días. Pero aquellos que la hemos experimentado, sea porque viajamos, porque visitamos, porque nos toca a veces ser recibidos en casas, ¿cuánta bendición experimentamos? En este caso eran personas desconocidas en un sentido, pero que venían con un respaldo, que venían a predicar el Evangelio, que traían una sana doctrina. Recordemos que en la carta anterior, Juan le está diciendo que tienen que cerrar la puerta a quienes vienen con doctrinas extrañas y falsas. Pero aquí elogia a una persona que abre la puerta a desconocidos y que cumple un ministerio importantísimo para fomentar la extensión del reino de Dios en el crecimiento de los creyentes y también en la madurez, los que a su vez habrá de promover el crecimiento de la iglesia. Uno de los modos más eficaces de mostrar el amor y los valores de Dios, el amor de Cristo, es el de invitar y dar acogida a personas en nuestra casa. Cuán poco hacemos esto y cuán poco lo hemos hecho debido a la pandemia que hemos tenido que cerrar nuestros hogares e incluso algunas iglesias han tenido que cerrarse. Y aún hoy casi no nos podemos tocar ni abrazar. Y de esto hablaba Germán el domingo también, cuánto nos duele y nos cuesta debido precisamente a esta situación que esperamos la humanidad pueda solventar pronto. Pero ganar a una persona para Cristo, comunicar el Evangelio, muchas veces implica el que esa persona entre en nuestra vida. Y para entrar en nuestra vida tengo que abrir las puertas de mi hogar. Tiene que ver cómo trato a mis hijos, tiene que ver cómo está ordenada mi casa, de qué manera, cuál es la dinámica de vida cristiana. Y eso muchas veces es verdaderamente impactante para las personas que están buscando algo que sacie la sed de su corazón. Para Gallo la hospitalidad era un hábito y se conocía ampliamente su repetición de ser una persona amigable, generosa y sobre todo mostraba su amor a los maestros y misioneros. Para agradecerle por su estilo de vida cristiana y para animarlo en la fe, Juan escribe esta nota personal. Y como hemos dicho, el formato de Juan en esta epístola gira alrededor de tres nombres. Gallo, el ejemplo de uno que sigue a Cristo y ama a otros. Luego está Diótrefes, uno que se autoproclama pastor de la iglesia, pero no refleja los valores de Dios. Y luego Demetrio, que también sigue la verdad. Juan anima a Gallo a que siga practicando la hospitalidad, que se adhiera a la verdad y que haga lo que es correcto. Y aunque esta es una carta personal, podemos aplicar sus lecciones a nuestra vida. Al leer Tercera Juan, ¿con cuál de estos hombres te vas a identificar? ¿Eres como Gallo, alguien que da con generosidad a los demás? ¿O eres como Demetrio, que ama la verdad? ¿O eres como un Diótrefes, que solo se interesa en sí mismos, en sus asuntos, y que cierra la puerta de su vida, de su hogar e incluso de la iglesia, sometiendo a aquellos que están bajo su control? Tenemos que tomar una decisión sabia, reflejar los valores de Cristo en las relaciones, dando hospitalidad e influyendo en la vida de los demás con amor. Y esto es un poco lo que vamos a encontrar en la lectura de nuestro devocional hoy. Hay tres aspectos que podemos señalar. Una bendición general, que seas prosperado en todas las cosas, nos lleva a pensar en necesidades de cualquier persona. El sostén propio, el de su familia, el pan de cada día sobre la mesa, que es el resultado, el fruto de un trabajo responsable. Y Juan dedica este anhelo de bendición. Luego hay una bendición personal, que tengas salud. ¿Será posible que Gallo no tuviese buena salud? ¿Sería posible que estuviese enfrentando algún problema, alguna condición física que le afectaba? Juan le bendice y pide una bendición sobre ella. Y cuando la enfermedad llega a nuestras vidas, recordemos que Dios la permite con un propósito, seguramente, que es purificar nuestra fe. Y luego Santiago nos invita a orar por esas situaciones. Pero finalmente hay una bendición espiritual. Así como prospera tu alma. Al leer la carta se inspira un aire de bienestar espiritual. Gallo es una persona que comunica bendición porque ha crecido en la gracia, porque camina en la verdad. Y esto es vivir conforme a la palabra. Ya lo hemos señalado la semana pasada. Y hemos de señalarlo nuevamente esta, la importancia de vivir en la gracia y la verdad. Y los comentarios que le llegaban a Juan sobre Gallo eran que no solo tenía amor para con los hermanos, sino que andaba en la verdad. Si solamente manifestamos gracia, nos podemos volver tolerantes, barriendo debajo de la alfombra y disimulando los errores de otros. Si solo nos aferramos a la verdad, nos podemos volver tiranos, legalistas, anclados a reglas sin misericordia. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos gente como Jesús, que vino lleno de gracia y de verdad. Y Gallo era un ejemplo de estas virtudes cristianas que están a tu alcance y al mío. Gallo tenía amor en su corazón, verdad en sus labios. Y Juan, como un padre espiritual, alienta a su hijo en la fe, expresando la alegría que siente por el buen testimonio, que es fruto de una vida que va de triunfo en triunfo para la gloria de Dios. Tremenda lección la que nos deja hoy la palabra de Dios. Mi oración escrita es, amado Padre, Gracias por aquellos que abrieron sus hogares para ayudar a la extensión del Evangelio. Gracias por aquellos que hoy lo hacen, ayudando con sus bienes a los que llevan la palabra de Dios. Sigue obrando en el corazón de tu pueblo esta actitud generosa para bendición y extensión del reino de Dios, de que haya más y más personas que vivan cada día en gracia y verdad. En tu nombre. Amén. Que el Señor os bendiga. Os espero mañana para seguir meditando en esta breve y preciosa carta. Mientras tanto, manteneos bendecibles. Mientras tanto, manteneos bendecibles.